Es el aniversario del nodo de internet de Río Cuarto, que depende de la red nacional Cabase, donde hay muchos miembros. Estamos festejando el cuarto aniversario desde su constitución y haciendo un recuento de todos los logros obtenidos, donde el principal objetivo y logro es el beneficio a los usuarios de internet de Río Cuarto y de la región centro y sur de Córdoba. ¿Cómo funciona este nodo y cómo ha ido creciendo en estos años? Bien, aquí se conectan los principales actores que hacen internet, que son los proveedores de internet. Uno de los miembros del nodo es, por ejemplo, una empresa local de internet, otra es una confederación de cooperativas, donde se conectan todos los usuarios aquí. Entonces, si un usuario, por ejemplo, de Huincarrenanco o Moldes accede a las aulas virtuales de la universidad, el tráfico ese se realiza entre el usuario y la universidad sin ir a Córdoba o Buenos Aires, obteniendo una mejor calidad de conexión y bajando los costos de mover ese tráfico. Y con respecto a los usuarios, se han venido incorporando miembros al nodo y estamos esperando ahora otra confederación de cooperativas, que es el grupo Acero, que ya está realizando tareas de tendido de fibra óptica y en los próximos meses se va a estar conectando efectivamente al nodo para comenzar a intercambiar tráfico. Por último, Carlos, ¿se va a hablar de algún proyecto concreto que se puede estar realizando más a largo plazo? Básicamente hay algunos a ser considerados, como armar una mesa de capacitación articulada con la universidad para estar brindando distintos tipos de capacitaciones, la incorporación de nuevas CDNs en un futuro, el estado del avance y el estado de modificación y actualización de las retas a nivel nacional de CABASE.